Con la casaca bien puesta, con el Tijuana en su corazón, con esa mirada de guerrera, una campeona del diamante que entrega años y años al deporte, es Olimpia Sonta, la incansable abuelita del béisbol. Es una cosa que siempre me ha gustado, todo el tiempo mis hermanos jugaron béisbol y nosotros siempre andando con ellos. Y pues siempre fue el deporte que más me gustó todo el tiempo, el béisbol. Por eso traté de jugar, pues yo no jugaba béisbol, pero jugaba softball. Y ahí empecé a ver a los niños y llevar a mis nietos atrás. No a todos, ¿verdad? Porque el único que jugó béisbol fue Román, porque a mis otros nietos les gustaba más el fútbol. Olimpia Sonta Rojas cumplió 83 años el pasado mes de junio. Nacida en Tijuana, de una familia de 12 hermanos deportistas. Durante todo este tiempo su fiel compañero ha sido el deporte. Esa pelota que hoy acaricia con sus manos significa todo. Esos ojos que brillan cuando habla del béisbol. Para mí, pues es lo más grande que hay en béisbol. Es un deporte muy sano, es un deporte familiar, es un deporte movido. Es una cosa que se siente, lo llevo en el corazón. Ese momento de ingresar al terreno de juego, esa conexión con cada elemento, pueden pasar 40, 60 años o más. Y la señora Sonta explica su sentir. Mejor deportista del año, campeona nacional de bateo, título de cuadrangulares, consagrada del deporte en el Salón de la Fama de Tijuana. Un sinfín de reconocimientos y trofeos. Pero el que más disfrutó fue el poder ver a su nieto Román Peñazonta llegar a ese lugar del que tanto hablaban. Ver a mi nieto, que se aprendió todo lo que le enseñé y en dónde está ahorita. Lo veo cuando empezó a entrenar y a correr. Estaba chiquito, que fue a su primer nacional a México, que nos dijo el manejador, si nos lo vamos a llevar, pero no estamos seguros de meterlo a jugar, porque estaba muy chiquito. Y era su primera temporada. Y pues sí, lo llevaron y lo metieron a jugar. Generaciones tras generaciones han pasado por las enseñanzas de la señora Sonta. Hoy en día disfruta ver a su bisnieto emprender ese camino de su padre. El respeto que se ha ganado, no solo en la Liga Huaycura, esa base de trabajo, de sacrificios, de constancia, pero sobre todo, de esa pasión con la que vive el juego de pelota. ¿Sabes? Que no quiero que estés volteando por otro lado. Siempre tienes que poner atención a todo lo que te diga tu entrenador. ¿Ok? Todo quiero que usted sea igual que su papá. Me apasiona pues cuando estoy viendo el juego, como cuando veo los juegos en televisión, cuando los zampayers no marcan como deben de marcar. Sobre todo con los niños que yo manejo. Y yo pues trato de enseñarles lo mejor que puedo y lo mejor que tengo. Y que le tengan amor al béisbol. Porque la niñez es la que va saliendo adelante. Aquí tenemos que hacer que los niños, los jóvenes salgan adelante. Tijuana tiene mucho para dar en el béisbol. Mucho. Esa sonrisa no es casualidad. La abuelita del béisbol está llena de energía. Una leyenda viviente que va a seguir luchando y divirtiéndose por este deporte. Porque ella sabe el significado de la esencia del béisbol. Mucho orgullo para mí que ellos digan a mí me enseñó la señora Sonta. Con imágenes de Andrés Serrano, Esencia Fronteriza, Samuel López. Un verdadero honor hacer el reportaje de la señora Sonta, hablar de béisbol en la ciudad de Tijuana, Baja California, es hablar de la señora Sonta. Un verdadero honor hacer el reportaje de la señora Sonta. Un verdadero honor hacer el reportaje de la señora Sonta.